En 1729, falleció, sin hacer testamento, el canónigo Don Diego Venero y Vargas. Se tiene constancia documental en el archivo diocesano del inventario de bienes que quedaron. Halláronse en la cocina de dichas casas cuatro tocinos, con las longanizas y salchichones que con ellos se hicieron, y por declaración de los familiares que quedaron de dicho don. Ítem se hallaron e inventariaron en dicha cocina seis piezas de cecina de vaca, todas ellas de cocina. Son varios los documentos que aluden desde el pasado a la cecina de vacuno, llegando hasta nuestro presente con resonancias de alimento tradicional y con una clara vocación de futuro. Desde el pasado nos encaminamos a descubrir la diferencia entre la cecina y la auténtica cecina de León. ¿Por qué buscar lejos si lo tenemos cerca? Quien se acerque a la provincia de León no sólo encontrará una gran diversidad de paisajes y espacios naturales, también esas sacudidas del hombre que el tiempo ralentiza hasta convertirlas en leyenda, en vestigio, ecos sombríos y camino. ¿Dónde se encuentra la clave para que un producto tan ancestral perviva con una fuerza y una calidad tan reconocidas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un extranjero indolente en el hábito ritual de lo conocido, murmullo, conversación e intimidad. Una voz sugiere placeres, alguno de ellos desconocido, la cecina. ¿Cuánto tiempo eres capaz de mirar este plato? Esas finas lonchas de cecina dispuestas a entrelazar y la composición más delicada hacen que su contemplación se haya una degustación. ¿Has probado esta carne realizada con el mayor de los cuidados y esmeros? Y es que la cecina es un producto de las comarcas de la provincia de León, nacida de la tradición alimenticia y las características más modernas para su elaboración. Procede del ganado vacuno mayor y de calidad extra, con preferencia de las razas autóctonas de Castilla y León. En su proceso de elaboración las piezas pasan por el perfilado que permite ajustar su forma. Además es el momento de colocación del marchamo de calidad específico en cada una de ellas. El salado tiene por objeto incorporar esa sazón a la carne, deshidratación y conservación, color y aroma característico de los curados hacen única a la cecina. Más tarde el agua lava los restos de sal. Durante una semana se realiza el asentamiento por el que seguirá eliminando el agua y penetrando la sal de manera uniforme. Fuego de encina y roble. ¿Cuánto tiempo se lleva utilizando el ahumado para la curación de embutidos y carnes? Ahora le toca el turno al último de los cuatro elementos naturales, el aire. El secado se realiza de manera natural. Grandes vanos airean las estancias. Después de un itinerario que ha comenzado varios meses atrás, se llega a lo más expresivo de una tierra que son sus gentes y sus conquistas. Tradición y modernidad. Producto inmerso en los más contemporáneos canales, vías expositivas, traspaso de fronteras. Producto que tiene su propio sello, eximido de hacer esfuerzos identificatorios. Cocinas de hoy al servicio del pasado. Cocineros que rehacen los antiguos festines. De la cocina de curar la matanza al mantel de hilo. Las cocinas de antes conviven con las actuales sin valores jerárquicos. Usos y necesidades entrelazados, gastronomías reinventadas, bailes hechos de roces, cortes y silencios helados. Desde la cultura gastronómica de nuestras tierras nos aparece un producto simbólico como es la cecina de León de la cual hoy vamos a hacer un plato elaborado y con criterios de cocina más moderna. En esta copa de Martini, que sin duda es algo elegante para poder elaborar un plato con estas condiciones, vamos a colocar en el fondo de la copa un cremoso hecho con el propio cocido maragato del cual uno de los productos más importantes es nuestra cecina. Vamos a cubrir el primer espacio de la copa. Encima vamos a colocar un crujiente caramelizado, diferente al crujiente que encima va a ir. Encima del crujiente caramelizado un helado hecho con garbanzos que salen del propio cocido maragato y por encima de todo un crujiente hecho en temperatura moderada en horno a 180 grados para que quede en la boca con esas sensaciones de crujir pero a la vez de sabor puro como tiene la cecina de león. Con un lonchado de cecina vamos a formar una flor, le vamos a colocar un rulo de cecina y lo vamos a alinear con un aceite de orégano. ¿Cuántas recetas se pueden confeccionar con la cecina? Tantas como la imaginación sea capaz de realizar y la creatividad dicte. Conocer y saborear, caminar y detenerse, hacer un alto para dejarse envolver por todo lo encontrado. Ha merecido la pena descubrir todo lo que esconde esta tierra. Aquellos sabores que nunca antes habíamos disfrutado, aquellos aromas que nunca olvidaremos y que estaban ocultos, al igual que los placeres más recónditos. ¡Suscríbete al canal! El Consejo Regulador Cecina de León en su largo camino ha conseguido el prestigio de la cecina de león con indicación geográfica protegida que diferencia cualquier sucedáneo del producto mediante la constancia de referentes visuales como el marchamo, la vitola o el etiquetado. Estos son los signos de identidad que avalan a la cecina de león, un producto histórico, perfeccionado y evolucionado. El mimo con el que nuestros industriales la tratan hace de la cecina de león un producto consolidado que poco a poco se ha ido introduciendo y conquistando mercados cada vez más exigentes. El compendio de la extraordinaria calidad de la materia prima, las excelentes condiciones meteorológicas de la montaña leonesa y un proceso de elaboración artesanal hacen de la cecina de león un producto auténtico, inimitable. Distíngala, su paladar sabe elegir cecina de león. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!